La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA observa los fenómenos atmosféricos que intempestivamente se destruyen todo. Los huracanes acechan al planeta y desde el espacio la radiografía que permiten los satélites aporta una enorme cantidad de información que puede ayudar a salvar vidas. La Tierra puede verse desde el espacio con un ángulo insuperable, ya que se puede detectar, investigar y analizar la formación de gigantes compuestos de aire y de agua. La científica de la NASA, Marangeli Cordero Fuentes, nos dijo que ese organismo tiene en la mira a estos fenómenos con más de 20 satélites. Este tipo de instrumentos es único. Nosotros podemos utilizar estos satélites porque nos dan una impresión mucho más grande en el planeta. Podemos ver en qué áreas los huracanes se han estado desarrollando y no solamente en espacio dos dimensional, pero también tridimensional, donde podemos ver estas bandas, las bandas más fuertes de precipitación y viento. El 2020 terminó dando un número récord de tormentas en el Atlántico Norte. Estos datos que obtenemos en satélites y transferirlos a las personas que están tomando decisiones de cómo nuestro planeta funciona y cómo estos huracanes o tormentas se van desarrollando durante la temporada. Según la investigadora, los pronósticos indican que este año no será tan activo como el pasado, pero tampoco será una temporada que pasará desapercibida. El pronóstico nos da actividades sobre promedio cuando viene al desarrollo de tormentas y huracanes en el Atlántico. Unas temperaturas terrestres que rompieron récords y a medida que estas temperaturas van en aumento, pues aumentan a 26.5 grados o más. Tenemos unas probabilidades más altas de tener huracanes. Alonso Castillo, Bosya América, Miami.